Mientras solo sea un clic… What? ¡Coño! Bueno, ya el juego quiere que sea support. No, no, el juego quiere que la chupe. Está calentada, hermano. Open your mind. Desafía, 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 desafía. Es que voy a ser un hijo de puta. Desafía, 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 desafía. Yo soy support, me da igual. Desafía, 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 desafíalo, desafíalo. ¡Aaah! Me da igual, un buen support se sacrifica. A comer pito, dice la otra. Ojalá. No sé qué hacer, la verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Baby, no sé qué hacer, la verdad. Baby's on fire. Esta música me va a taladrar el cerebro. Sí, yo me estoy muriendo de por dientes. Yo estoy aquí con mi gaming chill de fondo. Tranquilamente. Bueno. Blowing the life with M&M's. Ah, bueno. Sí, Vi. Eso. Ay, me pongo nervo, Isa. Ya, la verdad. Ay. Pues ok. Udi. Mmm. Vale. Vale. Pues como me ha gustado mucho su jugada, señor Luis, le invito a que tire de nuevo. ¡Vamos, dos, dos! Pues yo le invito a rimar. Mmm… Ah. Ah. Oye, oye. Déjatelos para el final del mail, porque si te tiran un más, dos, cuando solo te queda una carta, eso te salva. No hay niña, tú traijar el pavo, yo. ¡Cállate a modo, traijar el pavo! Vamos a llegar a Predator en el uno. Le enseñó… Le enseñó las táctics… Tú traijar el pavo, yo, tú traijar el pavo, yo, tú traijar yo… Le enseñó las táctics… No tiene más miedo. No tiene más miedo. No tengo miedo con mierda. Chupas. Chupas. Me está… Se me está antojando y me da fleje de envidia. Qué joker que sea su fuerte, eh. Qué locura. Ajá. Si roba, incluso sin tener que robar. No, 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 no. Tenía que robar, paladita. No, 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 no. Para nada. He visto tus cartas. Bueno, venga, vale. No me gusta este juego. Así no tiene gracia, eh. Yo bachetos. Está cheating. Yo bachetos. I'm cheating. En ocho. Ocho verde. No me traiciones. ¡Dios! ¡No, pues! ¡No, pues! ¡No, pues! Vale, ya he rezado. A partir de ahora, vamos a ganar todas. Vamos a ganar todas. Muchas gracias, Sark, por ese brazo de los tomes. Es que no pude ser verdad. Me la pela. ¿Lo has visto? Por eso tengo esta foto. Me he perdido. Desafía, ¿no? Porque dudo mucho que no tengáis un azul. Oh, fuck. Oh, vaya. Te tocas el suporte. Me tocas el suporte. Tienes un buen combo. No, no, ya vienes con un buen combo. Necesitamos fe. Necesitamos más fe. Y alegría, por favor. Mmm. Oh. Por eso tengo esta puta foto de mierda. Es que siempre acabo así cuando juego a esto. La que va a acabar así va a ser Pixby, porque siempre la estoy troleando. ¡No para, no para! ¡No para, no para! Viniste a bañarte con los tiburones, es lo que hay. ¡No había vencido bugabú! ¡Pólvora! Puedes tirar las dos. A la vez. O sea, es que esta única verde que tienes. Está haciéndose un bukaque con un duende. Ah, es verdad. Y ahora, eh. Y yo quedo, es que me está contando. Vale, dale. Vale. Me gusta que juegue. Pues a mí no, la verdad. Yo la hago por ti. Pues nada. Tengo algo que ojitar. Normal, normal. Yo daría normal. F. In the chat. ¡Bruh! Para una vez. ¡Ah, vale ya! ¡Vale ya! ¡Pumbo! Pues... Cele. Lo siento, tío. No tengo otra cosa. Te odio. Muérete. Pero que te valga un dos. Te voy a robar yo, porque puedo. Ah, pues mira. Napoleón. ¡Oh! ¡Oh! Buena parte. Napoleón, cabrón. Buena parte, Napoleón. Buena parte, Napoleón. Mira, esa es una celul. El dile. Napoleón, buena tú, ¿verdad? Era una celul. Era una celul. ¡Chunga, hostia! ¡Mufún! ¡Vay! ¿Eso qué? Mmm. ¡Espira! ¡Qué rapidez! ¡Bla, brla, brla, brla! ¡Bla, brla, brla! ¡Bla, brla, brla! ¡Bla, brla, brla, brla! ¡Aaah! Odio mi vida ahora mismo. ¿No tienes verde? ¡Ah! 8 verde es mi camino. 8 verde. Pero ¿cómo podemos tener tan mala suerte? Más dos. Más dos. Más dos. Más dos. Oh, shit. De todas las posibles combinaciones para frenar, Ha sido curioso. Hostia. Sí, ha sido un poco random, eh. Ahora viene un más dos y ya va. ¡Ja, ja, 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 ja! Acabo de pasar ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias, Pispi. No sabía que te caía tan bien. Let gooo. Sí, ahí te has jaletao, Pispi. ¡Objection! Tenéis que haber dejado que chupara. Para nada, eh. Ahí tenéis que haber dejado que chupara. Muchas gracias, Rubi, por esos 40... ¿Por qué tan culona? Porque lo entreno. Me daba miedo que pudiese tirar, ¿sabes? A ver, yo creo... Que esto es una buena jugada. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí. Es buena. ¡Objection! Es que... Joder, macho, ¿y la puta aldea de duendes en tu culo o qué? Si es que me quedé en cuenta. La aldea de duendes... Qué asco, tío. La duenda y la duenda. Aquí se me acaba la suerte, seguro. La suerte, aquí se fue la suerte, efectivamente. Bueno, va, más o menos. Qué asco me está dando, tío. Joder, de verdad. Digreg está furioso. Hombre, es que por eso es Digreg. Ahora mismo Digreg os odia a muertos. Dale, 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 dale. Dale, dale en la boca. ¡Ah! ¡No, tío! No, no, no. ¡No mames! No, no, es que... ¡Ah, tiene un condón! ¡Ah, tonto! Pensé que tenías un más dos. ¡Ah, tonto! ¿Qué pasó? Dale, dale en la boca. ¡Uy, buah! Venga, Mail, explícaselo. ¡No! No se acumulan. Me está gustando este juego, eh. No se acumulan, Ben. No lo sabía. No lo sabía. Bueno, da igual. Joder, en serio, ¿qué me pasa? Joder, ¿qué te pasa? ¿Sí o qué? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Sí o qué? Tengo miedo, eh. Tengo miedo. Con la cantidad de horas. ¿Qué es eso? ¿Qué hace eso? ¿Qué me odia? ¡Hora! ¿Sabes por qué? ¿Por qué no has puesto un contador? ¡Ay! ¡Ah, bien! ¡Pánico, bien! ¿Qué es esto, Serpi? No, no, ¿tú has visto lo que tengo? Si tienes que robar, te comes cuatro. ¡Tírala! ¡Ah! ¡Ah! Vaya. Tenías azules, ¿no? Hemos llegado a ese punto de la partida. En el que me voy lejos. Para no golpes. ¡Te me cago en tus putos! Bueno, pues, si no robas o si se pasa el turno, te comes un más cuatro. Yo no sabía lo que era, perdóname. Yo no sabía lo que hacía. Perdóname. Siempre que hay una bomba en este juego, mira mi cara. No, normalmente te las comes, no, Neve, pero porque a Neve le gusta pararla. ¿Por qué? No, no era fake, lo siento, Pisby. ¡No mames, wey! No me gusta este juego. ¡Ay, mierda! ¡Ay! Bro. Bro. Estoy... Voy a acabar haciendo una coleta y todo el calor que me está dando. Yo tengo mucho calor. Tengo ida contenida dentro de mí. ¡Coño! Y por eso me pongo música de chil de fondo cuando juego esta mierda. No acabo como digas. No acabo como digas. La presa es que jugamos a esto, tenemos que poner todas las cámaras, así nos vemos la cara de dolor. La vida era mucho más bonita No tenía otra cosa, lo siento, Pissy Hace 10 minutos mi vida era mucho más bonita La mía también Me sirve Esos verdes que no llegan Dale ahí, dale ahí Amarillo que te pillo, amarillo que te pillo Ah, ¿sí? Pues aquí viene más 4 Pero ¿cómo podemos tener Tan mala suerte? Quiero luciendo, de verdad te lo digo No sé Ya, yo también Venga ya, es que no sé Es que me pela tanto un huevo Que me pela los dos huevos Venga, va, vete ya Vale No va, ¿ves, tío? ¡Me voy como una víbora mordiendo! Pero ¿cómo tienen tanta suerte, tío? No. ¿A savez No. 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 ¡Suscríbete al canal!